Y comenzamos esta emisión hablando de los alimentos y las expectativas que hay para este año en materia de precios. Por eso hemos invitado al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, donde hicieron recientemente un estudio sobre este tema. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, un gusto estar acá de regreso. Doctor López, vamos a poner aquí a proyectar una primera gráfica, porque yo creo que usted aquí resume muy bien lo que yo sentí durante todo el año pasado. Y era que los alimentos, cuando iba al supermercado, subían y subían y subían y subían sin parar en cada visita al supermercado. Y vemos el comportamiento histórico únicamente de los precios, las variaciones únicamente de los precios de los alimentos. Tuvimos un periodo plano, pero desde enero del año pasado, mire cómo se trepan y alcanzan a superar por ciertos momentos el 26 por ciento. A esto le llaman ustedes la inflación de los alimentos. ¿Por qué esta empinada tan tremenda en el último año, doctor López? Víctor, empecemos con los datos básicos y luego las explicaciones. El año pasado registramos la inflación de alimentos más alta que tenemos en Colombia en los últimos años, quizás en la historia reciente, y alcanzamos a estar en algún momento con cifras de crecimiento normal del 27,8 por ciento. La buena noticia es que ya empezamos a ver una mejora en enero con una cifra del 26,2, pero en buena parte de 2022 la inflación de alimentos fue esa gran disrupción y, digamos, el generador de malestar en tantos hogares. Porque recordemos, entre otras, Víctor, que los alimentos representan más del 23 por ciento de la canasta básica de los hogares con ingresos más bajos. ¿Por qué tuvimos esa inflación de alimentos tan alta en 2022? Bueno, hubo una confluencia de factores, si se quiere, como una tormenta perfecta que hicieron que muchos de los alimentos subieran. En este informe que estamos discutiendo mostramos o le hicimos un detalle a 12 alimentos que explicaron el 70 por ciento de ese momento. cosas como la carne, el pollo, la leche, los huevos y demás. Y hay unos componentes, digamos, muy importantes que tienen que ver con los insumos. A los productores en Colombia en 2022 se les dio un choque muy fuerte por el lado de aumentos en los precios de los fertilizantes, como la uria, y algunos otros productos como la soja, el trigo, el maíz, que son muy importantes para la, entre otras, alimentación de los animales. Y por eso, pues, también en algunos rubros como la carne, el pollo, pues, vimos este aumento desmedido. Estos insumos de los que hacemos mención en el informe representan aproximadamente el 50 por ciento de los costos de producción. Entonces, frente a un choque muy fuerte en esos insumos, muchos de esos importados, pues, obviamente, eso generó una presión al alza en los alimentos. Y el otro elemento que también es común, digamos, no solo es exclusivo a esos 12 productos que analizamos en detalle, es el tema del clima. Es bien sabido que 2022 fue un año donde tuvimos el fenómeno de la niña con mucha lluvia, que afectó también en buena parte el sector agrícola y, pues, eso generó esa influencia de factores el año pasado y, repito, pues, esas cifras de inflación. Claro, pues, estamos viendo el 26, 28 por ciento, pero en muchos casos tuvimos alimentos subiendo más de 100, 120 por ciento en algunos momentos del año pasado. Ahora, ya pensando en este 2023, tengo esta imagen, doctor López, donde se habla de rebajas esperadas para la urea, ya que usted menciona insumos, del 9,7 por ciento, maíz, 7,9 por ciento, soya, 4,4 por ciento, trigo. Estas son rebajas que ya se están dando en el mercado mundial de insumos o es algo que ustedes esperan para este 2023? Bien, Víctor, afortunadamente ya estamos viendo síntomas de alivio en muchos insumos. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, hay que decirlo que, finalmente, a pesar del malestar que está generando el conflicto militar en Ucrania, la guerra en el continente europeo, pues, ya hemos visto una reducción muy importante en el precio del gas, por ejemplo, en Europa, y eso está permitiendo que haya una corrección de los precios de los fertilizantes. Entonces, por ejemplo, en la urea ya hemos visto correcciones. En los granos también hemos visto, por múltiples razones, ya cierta corrección y esperamos que esa corrección continúe en 2023. Lo que muestras tú son proyecciones, es decir, hay incertidumbre en esas proyecciones. Detrás de esos números todavía falta que se revele, digamos, en buena parte la incertidumbre que acompaña este año. Pero si las cosas siguen de acuerdo con la tendencia reciente y con este cálculo que hemos hecho, pues, vamos a empezar a ver un alivio en los alimentos. Hay que decirlo, Víctor, que va a ser un alivio porque vamos a hablar de inflaciones más bajas, pero desafortunadamente, pues, incluso en nuestras proyecciones, al final del año cerraríamos con una inflación de alimentos cercana al 15%. Es decir, este choque se está superando, pero todavía es persistente. Es decir, todavía los hogares colombianos, en buena parte de este año, todavía vamos a experimentar un aumento en los precios de buena parte de los productos que hacen parte de la canasta básica de consumo. Claro, es que eso es importante porque, mire, usted aquí está proyectando, o Corficolombiana, para este año, después de ese 27, 28% del 2022, para este año una inflación de alimentos, una variación en los precios en términos generales de los alimentos del 15,1%. Pero esto no quiere decir, doctor López, que caigan de precio, ¿no?, sino que van a seguir subiendo, pero menos que el año pasado. Sí, Víctor. Recordemos que la inflación es el cambio en el nivel de precios. Entonces, mientras tengamos cifras positivas de inflación, pues, vamos a ver que el nivel de precios va a seguir aumentando. Puede ser que en algunos productos veamos algunas correcciones menores, pero hay que decirlo, pues, este choque todavía se está configurando. Y, como decía anteriormente, pues, esas fuerzas, digamos, que nos llevaron a esas inflaciones máximas, se están disipando, pero no han desaparecido. Y lo otro que recordamos en el informe es que hacia el final del año, esto hay que tenerlo bien presente, más allá de este análisis de insumos, de lo que está pasando a fertilizantes y más, pues, vamos a tener el efecto de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, que, pues, tiene un componente en lo relacionado con alimentos azucarados y ultraprocesados. De acuerdo a nuestros cálculos, ese efecto que ocurrirá hacia noviembre, diciembre, pues, va a contribuir hacia final del año a un repunte también de la inflación de alimentos de dos puntos porcentuales. Entonces, para resumir, es un choque que se va disipando, pero, pues, todavía nos falta en términos de ver precios más altos en este rubro que es tan importante para... Si le entiendo bien, doctor López, sin la reforma tributaria, los alimentos este año no subirían un 15%, sino subirían un poquitico menos, un 13%? Sí. Esas cifras son, hay que ser muy transparentes, son proyecciones, y claramente las proyecciones, pues, incorporan toda la información que tenemos, pero, pues, hay mucha incertidumbre que puede venir, digamos, en este año. Pero de acuerdo a nuestros cálculos, en un escenario base, sin la reforma tributaria, estaríamos cerrando con una inflación de alimentos de 13,1%, pero, pues, le agregamos dos puntos porcentuales por el efecto que vamos a sentir los hogares a final del año, cuando, pues, una canasta importante de bienes que consumimos, como, pues, digamos, todo lo que tiene que ver con productos azucarados, con productos procesados, harinas, incluso, pues, por ejemplo, el helado, cosas de ese estilo, pues, van a estar sujetos a los nuevos impuestos saludables, como se le denominó en la reforma tributaria, y eso, pues, a final del año va a ejercer una presión sobre esos precios. Ahora, doctor López, el año pasado hablamos mucho, sí, claro, los insumos como tal, volviendo al tema de los insumos, se encarecieron, ¿no?, y para nosotros, por la guerra en Ucrania, entre otras cosas, y para nosotros todavía se nos hicieron más caros por la devaluación que tuvimos, porque el dólar se nos trepó bastante, entonces, comprarlos y traerlos, eso salía más caro. Pero hubo otro elemento muy importante, y era como el transporte, el acarreo, traer los insumos a Colombia vía marítima, y era el tema como de los fletes, que llaman ustedes técnicamente, que es el valor del acarreo. Eso se pegó una trepada, una disparada el año pasado impresionante, después de la crisis más profunda por el COVID. ¿Qué ha pasado con esos fletes? ¿También se han moderado? Sí, afortunadamente, en ese aspecto que mencionas, ha habido una corrección, una mejoría sustancial. En el año pasado, después del choque del COVID, tuvimos unos cuellos de botella enormes, sobre todo en transporte marítimo, que en 2022, sobre todo en el segundo semestre de 2022, se han ido corrigiendo, se han ido disipando. Entonces, por ese lado, en términos de costos de transporte, fletes marítimos y demás, ya estamos en niveles normalizados, si se quiere, y por eso también tenemos un tema de alivio en la inflación internacional que estamos importando por ese componente. Ahora, esto no solo le pegaría positivamente a los alimentos, sino a todo, ¿no? Carros, todo lo que traemos, todo lo que importamos. Doctor López, bueno, el Gobierno Nacional ha anunciado ciertas medidas tratando de combatir la inflación, reducción de aranceles, de desindexar muchas cosas en la economía, del salario mínimo, bueno, en fin, una cantidad de medidas que tantas veces hemos analizado. ¿Esto está funcionando o todavía no está funcionando? Víctor, yo creo que algunas de esas medidas han funcionado. Hay que decirlo, y es que muchas de estas presiones son de carácter global. Tú lo mencionabas ahora y hablabas del conflicto en Ucrania, pues, digamos, de tal suerte que a veces las medidas son paliativas. Este año hay una incertidumbre grande también relacionada con los programas de gasto del Gobierno. Pues, el Gobierno está tratando de, obviamente, amortiguar ese golpe para los hogares, pero también preocupa, por ejemplo, esos programas donde se ha mencionado la posibilidad de dar, por ejemplo, alimentos en especie. Y esos programas en Colombia y en otros países, cuando se han hecho, pues, tienen unos problemas logísticos complejos. Y ahí hay que tener cuidado que no terminemos en un gasto ineficiente de alimentos que mantendrían los precios de los alimentos caros, pero que al final no generen el alivio que se espera. Entonces, ahí hay que ir balanceando cómo continuar mitigando ese golpe, sobre todo para los hogares de ingresos más bajos, pero sin que al mismo tiempo estos programas generen más presiones inflacionales. Yo le quiero hacer una última pregunta, doctor López. No sé si ustedes han incorporado dentro de sus modelos la posibilidad de que Colombia compre monómeros, que es una empresa venezolana productora de fertilizantes. Me imagino que con el propósito de pronto de controlar, ya siendo una compañía propia colombiana, controlar algunos precios y de esa forma aliviar los alimentos. Entonces, nos decía esta semana el ministro de Comercio que sí, que esa es la intención, comprarle a Venezuela monómeros. ¿Eso podría tener un impacto positivo? ¿Podría ser una buena medida? Víctor, yo creo que Colombia tiene que trabajar en el mediano y largo plazo como tener más autosuficiencia en el tema de fertilizantes. Entonces, yo creo que es una buena dirección. Los efectos no los vamos a sentir ahora porque esto toma tiempo. Y ahí hay que volver a hacer, digamos, el punto que quizás se ha hecho aquí en otros contextos. Y es que, por ejemplo, para el tema de los fertilizantes, el gas es un insumo básico. Es decir, para la producción de todos los nitrogenados, la uria y demás, pues el componente del gas es muy importante. Entonces, ahí una vez más el llamado a la autosuficiencia en fertilizantes también pasa por una autosuficiencia energética. Y por eso es tan importante la discusión de hacia adelante. Pues cuáles son los recursos que tenemos como país en términos de gas, superávit de gas para poder pensar en una industria fertilizante que sea viable y competitiva. Claro, es que al final todo nos lleva a esa discusión sobre si se firman o no nuevos contratos, sobre todo de gas. Es muy importante, como usted lo acaba de decir, también para los insumos y para los precios de los alimentos. Gracias, doctor López. Muy interesante esta proyección sobre la inflación de alimentos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Desde Corficolombiana, con él, con el doctor José Ignacio López, hacemos nuestra primera pausa.